Cuando lejos de ti Cuando lejos de ti Quiera penar el corazón Violento en su latir Y recordaré de su reír Su vibración que fue Canto de amor y vino de paz Ya no abre todo de dolor Todo será felicidad No, 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 no Te digo un adiós Estrellita del sur Por el que pronto estaré A tu lado otra vez Y de nuevo sentir la fragancia sutil Campanas de bonanza Repicará en mi corazón No, 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 no Te digo un adiós Estrellita del sur Porque pronto estaré A tu lado otra vez Y de nuevo sentir la fragancia sutil Campanas de bonanza Repicará en mi corazón No, 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 no